Buenas a todos, aquí Riven en Ralddard o como se llame No sé de qué va esto, aquí hay una trampa muy evidente Oh Mientras dormías, tienes calor A ver, te he quitado los calzoncillos, tío Te he quemado un poco la cama, espero que no te importe Esto es un poco preocupante, pero solo un poco Me recuerda un montonazo a Fall Out Esto supongo que se salta, pero yo paso Me recuerda un montonazo a Fall Out ¿Qué coño era eso? Hola No Esto parece el Crysis Forajido bandido, wow, eres top pro Ven aquí, bro Ven aquí, bro Hostia, otro forajido Cago en Buda Mátalo, Lidia Buena chica Muy bien Oro, vino, flechas Arco interior Oro Y Anzúa Oro Y ya está ¿Veis algo por aquí? Pinche el Oh Canela Me gusta ¿Te gusta la canela? A mí me encanta Tienes la espada un poco sucia Yo de ti la limpiaba ¿Qué es esto? ¿Araña enana? ¿Qué cojones? Ya no me recuerda Bueno, sí que me recuerda al Fall Out Pero me recuerda No quiero sentarme Me recuerda aún más a lo de los enanos Enanos Mnomos En En el WoW Yo suelo Yo suelo Nada Joder, cuánto valen estas cosas Parece que los duemers Tenían una calidad de objetos Brutalística ¿Y qué hacían aquí? Oh, manzana Unos vampiros Vino Aguamil, aguamil, aguamil Oh Unos bandidos Los engrenajes Supongo que no sirven de mucho De momento Cuchillos Camas Más Más camas Más camas Más 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 Clow ¿Por qué dije clow? Flecha enana Uh, eso mola Flecha enana 3 Vino Aguamil, aguamil Queso Ya me estoy empezando a llevar todo Uh Marco de trabajo Copa de Wemers Patatas asadas Mirad que bien hechas están Parecen de verdad Es que me ha entrado un hambre Voy a hacerlas un poco más Toma Sí, bueno Muy realista En fin ¿Dónde cojones estoy? Venga ya Otra cerradura más ¿Por qué no? Joder Como tenemos ganzúas infinitas Yo y Eusebio Al menos voy subiendo de nivel Un poco Venga Cuenta Oh Casi Opea Casi Opea Toma ya Soy la polla He subido de nivel Soy nivel Nueve ya En como Cuarenta ¿Por qué saco la espada? En como cuarenta capítulos He subido de nivel A ver que puedo ponerme Puedo ponerme en magia Esta vez Destrucción ¿Qué puedo meterme En destrucción? Destrucción de aprendiz A ver Es la última Creo que no Toma ya Soy la hostia Ahora Voy a bajar aquí Primero Guardo Hola chicos Toma Que brutal Hostia No seréis amigos ¿Verdad? Y yo aquí Matándoos Joder Creo que Ah no Son bandidos Flechas No vayas Al fuego Tío Exacto No Uh ¿Qué cojones eres? Coño ¿Qué haces idiota? Mirad Cuanta maná Tengo ahora Bueno No sé Uh Es que tenía Una armadura Brutal Este tío Ropa tenía Más que armadura ¿Puedo oler esto? Si Me ha subido un poco Gran plancha de metal ¿Quién quiere eso? Yo No No puedo saquear esto Esfera Nada Guardiana ¿Qué cojones? Uoooo ¿Cuánto valía eso? ¿Cómo no? Me molan los enanos En este juego Voy a abrir esto Venga Vamos a subir un poco más Joder A la primera Que caca Que caca Que caca 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 Toma Se Nena Te hablo a ti No quiero volver ahí Lo he abierto solo para practicar Porque me sube de nivel Oh Oh ¿Cómo empujar estas cosas por ahí? ¿Qué es esa lámpara? Me da miedo ¿Y cómo puedo usar esto? ¿Y por qué me apunta a mí? Hostia Podría haber Joder Podría haber venido por aquí arriba Y hacer eso Joder 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 Puedo seguir ¿verdad? Porque Ahora ¿Dónde voy? ¿Cómo tienen manzanas verdes? Si esto lleva Siglos en ruinas Y aún las manzanas No se han podido No Ay Es que son manzanas De enano Son manzanas brutales ¿Qué es esto? Hierro ¿Por qué oigo música Así? ¿Quién eres? ¿Qué hacéis ahí Idiotas? ¿Cómo puedo pasar yo? Ah Puerta Tiene lógica No No vibre Tú sí Siente la furia De los elementos En tu cabeza Coño Ahora no lo sientas ¿Dónde está Lidia? Espero que no haya muerto Coño Ah Aquí está Sí Oh Creo que se había rendido Pero bueno A buenas horas Hija de Verdad ¿Qué me pasa En la mano derecha? ¿Qué coño Me pasa En la mano derecha? Me ha quemado un poco Con el hechizo este Y se ha curado instantáneamente Genial ¿Qué coño es esto? Bioshock ¿Alguien? Nash Cosita Oh Escoba ¿La quieres? Toma Baj Empieza Giroscopio Me voy a llevar eso Solo porque mola el nombre Oh Guante Cosas raras No sé ni qué decir Porque esto es bastante guay Muy difícil Ni siquiera es difícil ¿Sabéis? Vamos que voy a gastar 30 ganzúas En esta mierda ¿Veis? Bueno Voy subiendo de nivel Poco a poco Me saco un moco Poco a poco Me saco un moco Ya me voy acercando Creo Aquí es ¿Verdad? Sí Un poco más para allá Un poquito más para allá Aquí No Joder Es cuestión de un pixel Joder Hermano Ahí está Puta madre Escuda de hierro Bandeado De magia De creciente Me voy a llevar esa mierda Oh Monedas Monedas Y monedas Y cofre El yermo de Dova King Dragonborn Oh 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 Ah Ah Vámonos No has visto nada ¿A dónde lleva esto? Puerta Hacia el infinito Y más allá ¿Qué cojones es esa mierda? Coño Supongo que la electricidad contra una máquina Coño Es que no es electricidad esto Bueno Bueno tú resiste Yo mientras recargo mi maná Pero era una buena hostia La máquina Coño No 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 te rindas Hija de puta Joder Joder Mátale 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 Mata a esta máquina diabólica Mátale Mátale Mata a esta máquina Mátale Cool Cool Venga tú súbete ahí Tú súbe No ahí no Hijo de puta Eres listo eh Eres listo O eso crees Que yo sé saltar Y tengo cool Cool Mátale 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 Ahí no está Ahí está Oh Le he bugueado Soy la polla Lidia No mueras por favor Idiota Hijo de puta Muere Siente el poder Del lado oscuro Tan 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 Joder Como se recupera La maldita Bueno Ya sé De qué sirven Esas cosas Y como me he cagado Hija de perra ¿Cuánto llevo De grabación? Bueno ya llevo Bastante Eso suena Prometedor Pero no me gusta Ve tú delante ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Qué hacéis Idiotas? Ven aquí Ven aquí Vichito Ven aquí Ven aquí Ven a mí bro Ven a mí Ven a mí Hostia Que vengas aquí Araña enana Sin poder Bueno No hace falta Ni tenderle la trampa Si se muere Enseguida Bájate Una sala Llena de engranajes Y cosas Hostias Cago en Buda Tío Pero cojones Ah El hielo Te hace Mucho daño O puede que no Ahora son dos Tenía que haber Guardado la trampa Para después Porque ahora mismo No puedo hacer Básicamente nada He muerto Me he morido En fin A ver Ya sé que a esta araña La puedo matar Sin problemas Más o menos Pero las bolas Esas no me gustan Nada Quémate Arder en las profundas No 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 Venga Bogueate aquí Que te boguees Hija Dicho No me sigas No puedes subir A las escaleras Eres una máquina Oh No tenía cargas Eres una máquina No puedes subir escaleras Coño No Me das Me das mucho miedo Tío Encima son dos ¿Verdad? Odio este juego Cojones Creo que Voy a parar Este capítulo aquí Y esperaré A vuestros comentarios Antes de Antes de decidir Que hago después Si sigo O me piro ya De una vez Así que como siempre Espero que Que os haya gustado Mirad Mis otros vídeos Comentad en este Y suscribiros a mi canal O como os plazca Que cojones Esta sala ¿Verdad? 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 ¿Verdad?